7.13 minutos, sigue con nosotros la diputada Mariela Magallanes, diputada de la Asamblea Nacional, presidenta de la Comisión de Familia del Parlamento. Antes, diputada, de pasar al tema electoral, quisiera ampliar un poco más el tema de este proyecto del RIVE, en qué va a ayudar a los ciudadanos, más allá de exigir, por supuesto, que tengan, como usted lo explicaba, identidad en otros países y derecho a los beneficios que deberían tener solamente por ser venezolano. Sí, Ezenif, nosotros hemos notado, por supuesto, que uno de los motivos por los cuales la familia hoy está fracturada en Venezuela es la situación social que viven y la falta de futuro. Hoy, como te decía, ahorita ir a trabajar es un costo muy alto, la dignidad del venezolano está siendo expuesta, de verdad, la está maltratando demasiado este gobierno, cuando vemos que el sistema de transporte es indigno, es humillante, con los transestacas que lo decimos cuando hicimos la denuncia, el 85% del parque automotor está paralizado, los servicios de agua y zonas de Maracay en Caña de Azúcar que tienen seis meses sin agua y hidrocentro no da respuesta. Todo eso te lleva a que tu solución para poder subsistir y de verdad buscar un mejor futuro y garantizar la calidad de vida de tu familia es irte de Venezuela. Esa es la salida que hoy el venezolano está viendo y la está viendo por toda la frontera, cosa que hemos alertado desde la Asamblea Nacional, la crisis grave que va a ir creciendo cuando los venezolanos se tengan que ir por la frontera y ya no se van ni siquiera en autobús sino caminando kilómetros, no les importa si tienen pasaporte o no tienen pasaporte, se van con la cédula de identidad, pero cuando llegan al país de origen se van a ir a su embajada, que es la embajada venezolana y esta embajada le pide unos requisitos que por supuesto no los tienen porque la misma condición con la cual salieron por la misma crisis humanitaria que el mismo Estado rechaza, ellos se ven entonces no existen en el lugar de origen. Y el RIVE, que sería el registro internacional de venezolanos en el exterior, nos va a poder permitir a nosotros desde la Asamblea Nacional y desde la Comisión de Familia, pero también ampliar a otras comisiones para que todos nos integremos y nos mancomunemos en esta ayuda para poder saber cuántos venezolanos en el exterior están y que de alguna manera sientan la confianza para poder entonces determinar no solamente de los estados de Venezuela cuál es lo que más ha salido, venezolanos han salido, cuáles han sido las consecuencias, los motivos, cuántos profesionales, cuántos jóvenes, cuántas madres han dejado a sus hijos o a sus padres para irse porque no se puede ir toda la familia o cuántas familias han dejado en Venezuela sus casas, su vivienda y sus años de trabajo que son las propiedades que han comprado a través de ese esfuerzo, pero que igualmente el hecho de no poder sostenerla es lo que hace también que abandonen el país y se destierren completamente y cuando van a un país de origen a su destino no tienen entonces identidad. Y eso es lo que nosotros queremos a través del RIVE, que sería una manera de levantar también ese estudio y esa base de datos para que en esos países donde mayor cantidad de venezolanos haya, el gobierno venezolano abra más consulados y no esté sucediendo hoy como en Estados Unidos que hay un solo consulado en Miami para la cantidad de venezolanos que hay. ¿Tiene un tiempo de cuando puede empezar a funcionar este sistema? El correo electrónico ya lo tenemos, pero la idea es hacer, ya estamos trabajando en una página para que también de manera de la Asamblea Nacional y de manera institucional los venezolanos sientan la confianza que el Parlamento venezolano está trabajando en esa tarea tan importante porque hoy el éxodo venezolano, dicen las encuestas o algunos estudios que es de 4 millones y medio pero se presume que puede subir más a 6 millones de venezolanos. Y entonces, ¿dónde están esos venezolanos? ¿Por qué se fueron? ¿Qué necesitan? ¿En qué condiciones están? Y eso nos permite a nosotros organizarnos muchísimo más para que este régimen entienda que los venezolanos necesitamos nuestros derechos para sacarlos de manera democrática electoral y que los venezolanos en el exterior también sientan que tienen su derecho de votar y elegir y eso se lo tiene que garantizar el Estado a través de las embajadas. Precisamente sobre el tema electoral, diputada, ayer el presidente llamó al Consejo Nacional Electoral a extender el proceso de inscripción hasta el próximo 25 y abrir precisamente lo que sería a reabrir el consulado en Miami para que las personas se puedan inscribir. Él aseguraba ayer que estas elecciones van a ser libres y democráticas. ¿Cuál es su opinión? Bueno, completamente eso es mentira. Todo lo que dice Nicolás Maduro es una burla para los venezolanos. El proceso de inscripción es demasiado corto para lo que se necesita, en este caso los venezolanos en el exterior que necesitan hacer maromas. Esa nucleación de los centros que hubo en las elecciones tanto presidenciales como en el Parlamento fue la primera fase de lo que hicieron en las elecciones nacionales cuando nos nuclearon todos los centros. Eso es burlarse de los venezolanos que están en el exterior cuando vas a pedir los requisitos, te piden pasaportes vigentes, te piden cédulas de identidad y cuando vas a pedir y a solicitar que te los den, te dicen que no hay sistema, que el aparato no sirve, que no hay material y es la misma excusa, cosa que no es verdad. Pero no solamente eso, los venezolanos que están en Europa, los venezolanos que están en Latinoamérica, los venezolanos que han recibido el apoyo de esos países hermanos, pero que el mismo gobierno les da la espalda y eso es lo que nosotros necesitamos entonces que exigirle al gobierno venezolano, al CNE, pero en este caso como ellos no quieren porque la cantidad de venezolanos que se fueron precisamente porque están en contra de lo que están viviendo, no les conviene entonces que voten en un proceso de elecciones libres, no como el bodrio que ellos pretenden hacer el 22 de abril que fue hecho precisamente un adelanto de elecciones porque Nicolás Maduro no está interesado en resolver el problema social de los venezolanos, sino más bien aprovechar el tiempo y la situación política que está viviendo también la oposición para ellos adelantar las elecciones y obviamente mantenerse en el poder. Pero los venezolanos estamos claros, los venezolanos sabemos que eso es un proceso que es írrito, es ilegal y está desconocido no solamente por los propios venezolanos sino también por la comunidad internacional. ¿Mantiene la causa R, diputada, su posición de no ir a las elecciones bajo ningún concepto? Nosotros, la causa R ha sido clara y consecuente en su mensaje a los venezolanos, nosotros consideramos que no hay que avalar ni convalidar un proceso de elecciones que no tenga condiciones libres sobre todo cuando aún en el CNE no ha dado los resultados ni ha dado respuesta al fraude demostrado en el Estado de Olívar por Andrés Velásquez cuando se pudo demostrar la vulnerabilidad del sistema electoral venezolano que se pudo dar con resultados y con pruebas contundentes que ellos son capaces de cambiar cualquier resultado. Y, por supuesto, si nosotros no peleamos por condiciones justas, no peleamos por elecciones libres que ese es el rechazo que le da la comunidad internacional y que apoya a los venezolanos cuando, en este caso, hace esos pronunciamientos, nosotros tenemos que también ser coherentes con nuestra propia acción y pararnos firmes como venezolanos ante el régimen de exigir esas condiciones para poder elegir. ¿Qué pasa si el presidente igual se reelige solo, sin oposición? Sí, va a pasar como la ANC, una ANC irrita que pretende seguir manipulando a los venezolanos a través de una hegemonía comunicacional donde hablan solamente ellos con ellos, no hay discusiones, hacen leyes que no les competen, utilizan un poder que no existe, ellos más bien dejaron el parlamento que fue el verdadero poder que les dio el pueblo cuando los eligió también como minoría en el parlamento y ellos dejaron el poder legislativo para ir entonces a buscar a seguir las órdenes del PSU y nosotros lo que queremos y la comunidad internacional que hoy nos apoya a los venezolanos es demostrarle a Nicolás Maduro que él no puede seguir haciendo lo que le da la gana con este país porque aquí hay venezolanos que quiere de verdad cambio pero quiere de verdad en paz y cuando no se firmó ningún acuerdo en República Dominicana obviamente fue porque no había condiciones electorales incoherentes entonces asistir a un evento electoral que fue convocado a través de la ANC que es irrita, un CN que no es nada para nada imparcial y por supuesto con unos venezolanos que no están dispuestos a dar el voto o a salir a votar cuando saben exactamente que ya el resultado es el que es. Diputada, hay varias opiniones en nuestra cuenta en Twitter, arroba rosa joaquín le dice lo siguiente le tocará al pueblo hacerse respetar, este país está muy humillado para seguir rindiendo honores al gobierno y a dirigentes que no saben lo que hacen, lo único que quieren es cumplir su sueño de ser presidente y esto es mucho más grave, ¿cuál es su respuesta? Estoy completamente de acuerdo, aquí los intereses personales no pueden prevalecer ante los intereses del país y de los venezolanos, Venezuela es un país demasiado noble y los venezolanos que necesitamos salir de esta atolladera a la cual este desgobierno nos tiene y que la situación de crisis se sale cuando nos unamos todos como sociedad y cuando entendamos que la transformación comienza por nosotros mismos y exigirle a esos gobierneros que ya tienen demasiado tiempo en el poder, que están enfermos de poder, que quieren mantenerse en el poder, que nosotros ya no los queremos y que es a través del voto pero con una sociedad organizada, con una sociedad que trabajará en función del futuro de sus hijos por esos que se han ido, por los que nos quedamos y por los que hemos muerto por la libertad de este país. Seguimos revisando, diputada Bolívar Piso Divisa le dice lo siguiente, llevamos dos años con una asamblea nacional con mayoría calificada, 112 diputados con dos terceras partes que no han logrado nada, en cambio por ejemplo enmiendas, referéndum revocatorio, cambiar el CNE totalmente violador de leyes electorales, ¿nos equivocamos el 6 de diciembre de 2015? No, no nos equivocamos porque resulta que, y yo reivindico a la asamblea nacional a pesar de que de alguna manera también se han cometido errores, pero nosotros cuando hicimos esa gira internacional pudimos demostrarle al mundo lo que verdaderamente han denunciado los venezolanos durante tantos años, el mundo volteó finalmente a ver a Venezuela, hoy no tuviéramos el apoyo internacional que no tuvimos en el 2005, hoy quienes han fallado los venezolanos ha sido el régimen, quienes han puesto con las maletas en la calle ha sido el régimen porque con todas las denuncias que nosotros hemos hecho, con todas las leyes que nosotros hemos aprobado, el régimen lo que ha querido hacer es tratar de creer que humilla a los venezolanos, pero claramente estamos claros de que eso no es lo que queremos, la asamblea nacional ha sido un factor importante para la debilitación del régimen y hoy nosotros tenemos que ser consecuentes con ese trabajo que hemos hecho y los venezolanos tenemos que creer que ese trabajo no solamente ha sido de la asamblea nacional sino de todos en conjunto porque hemos todos unidos logrado también descubrir ante el mundo la barbarie que hoy el régimen hace con los venezolanos. Diputada, me quedan segundos para despedir, ¿cuándo la gente o al menos el sector que apoya a la oposición va a tener una respuesta de qué van a hacer en unidad? Mira, yo creo que se ha tardado bastante, pero lo que sí creo conveniente para todos nosotros es que la decisión que se tome, se tome ya lo más rápido posible, que sea en consenso y en unidad. Sin embargo, nosotros estamos en gira, Andrés Velázquez está en gira por todo el país proponiéndole a los venezolanos la unidad que trasciende los partidos políticos, que trasciende a lo político para lograr esa unidad social y esa unidad verdadera de unidad y de reconciliación que hoy Venezuela necesita. Y por supuesto nosotros tenemos que seguir intentando de que las decisiones que se tomen sean en consenso y para mí, para Mariela Magallanes particularmente, creo que lo que se vaya a hacer en los próximos horas, en los próximos días va a ser para el beneficio de todos. Nosotros no podemos quedar mal con los venezolanos y la decisión es por el beneficio de todos. Diputada, encantada de tenerla por acá. Estábamos conversando con la diputada de la Asamblea Nacional, Mariela Magallanes, miembro de la Dirección Nacional del Partido Causa R, además presidenta de la Comisión de Familia de la Comisión de Familia.